Muy, muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo cuál sea la línea, espacio, tiempo que están recorriendo el día de hoy, mis queridos internautas. Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast del futuro patrocinado por el Dr. Emmett Brown. Los saluda su anfitrión y amigo Miguel Burra desde el año 2062, esperando que allá en el pasado no se les esté haciendo tan pesado. El día de hoy, damas y caballeros, tenemos un invitado digno de ser llamado el hombre del futuro, porque su visión lo ha llevado a surfear grandes olas, incluso entre tiburones, saliendo victorioso de este encuentro con los reyes de las olas. Originario de Huichapan Hidalgo y orgullosamente politécnico, nuestro personaje del día de hoy sabe perfectamente que el cielo es azul, que el agua moja y que la pizza no siempre tiene que venir en triangulitos. Demos la bienvenida a nuestro muy interesante invitado, Luis Gerardo Arandia, líder empresario de sangre, pero 100% azteca, ¿no es así? Luis Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Es correcto, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, aquí andamos recordando el pasado. Exacto, qué bonito, ¿verdad? En esos tiempos cuando todavía escuchábamos reggaetón, ahora que ya está prohibido, ¿verdad? Oye, Luis Gerardo, vamos a ponernos serios, me gusta comenzar con una pregunta como para saber cómo estás tú de tu personalidad, esta duda que pues históricamente ha quejado a la humanidad, los chilaquiles deben ser duritos o aguaditos, adelante. Fíjate que es una pregunta muy profunda, creo que en este tiempo, después de muchos años de análisis, creo que se ha llegado a la conclusión de que tiene que tener una salsa muy bien aguada y bien cocida, pero el totopo tiene que estar durito, es correcto. ¿A ti te gusta con huevo o con pollito deshebrado? Con pollo deshebrado. O el sencillo que ya nada más trae su crema y su queso. Con pollito, siempre hay que incluir la proteína. Oye, Luis Gerardo, sabemos que tú allá por aquellos años, los 20s, como les decimos ahora, los 20s, 2020, 2022, pues existía esta onda de decirles emprendedores, ¿no? Sabemos que ahora pues todos somos así, pero en ese tiempo tú fuiste uno de los iniciadores de estas palabras. ¿Cómo fue tu camino para entrar en ese mundo, en el mundo del emprendimiento? Fíjate que fue un camino interesante, porque como bien comentas, pues era algo desconocido, era de esos caminos sinuosos que muy poca gente había transitado. Exacto. Y uno en ese afán de subirse a esa ola, a esas experiencias, pues empecé yo desde los nueve años, tenía la virtud de ser muy carismático, de tener esa simpatía ante las personas y no tener el miedo a los no, al rechazo. Y empecé vendiendo congeladas en las charreadas, un deporte muy mexicano, pero que pues ya no se practica como antes, como se debería. Ese paso de la muerte ya tan olvidado. Ese paso de la muerte tan bendecido en otros contextos también. Y así empecé, así empecé aprendiendo todas estas artes de la comercialización, de la negociación. Y de ahí fui subiendo de nivel, de proyectos, me convertí en ingeniero industrial por el Politécnico Nacional, esa universidad de prestigio que en su momento era de las que tenía la tendencia de los desarrollos tecnológicos. Y yo tuve a bien desarrollar ya un proyecto más formal que fueron pizzas cónicas, intentando ser futurista en esos tiempos. Creo que era un proyecto en el cual era un barquillo tipo de helado, pero con masa de pizza. Las paredes internas estaban rellenas de salsita de tomate y volumétricamente jamón, salami, peperoni, su quesito de provincia, no como los de ahora. El clásico corneto, pero llevado a la pizza. Llevado a la pizza. Y con ese proyecto empecé a indagar en los caminos del emprendimiento, hasta que me enrolé en las filas de Coparmex, que a la fecha sigue siendo un organismo que representa empresarios, pero ya con estas nuevas tendencias futuristas. Y ahí en Coparmex yo empecé a desarrollar habilidades, competencias empresariales. Mi vinculación empezó a ser tanto en el sector académico, en la parte de gobierno, en la parte empresarial. Y eso me fue forjando una cierta visión, un carácter que me llevó a otros giros, a otros sectores. Tuve a bien regresarle un poco a mi alma mater, parte de mi tiempo, como director de inteligencia empresarial ahí en el Politécnico. Y eso amplió mi visión. Creo que ahí el poder tener contacto con los centros de investigación de tecnología avanzada, con todas las líneas de patentes futuristas que en ese momento estaban, pues me llevó a identificar nuevas áreas de oportunidad. Y encontré en la economía circular una posibilidad de generar proyectos productivos, de seguir impactando desde etapas tempranas a los niños, adolescentes y jóvenes, con un modelo que derivado de mi experiencia en Shark Tank, pues desarrollé todo un ecosistema donde tenía Shark Academy, que es una plataforma educativa para desarrollar contenido en temas de negocios, inversiones y desarrollo personal. Tiburoncín Ulala, que es una plataforma de emprendimiento infantil para que niños y adolescentes desarrollen habilidades y competencias empresariales con un enfoque holístico. Y el Club de Tiburones, que era esta red de negocios para que emprendedores y empresarios convergieran y generaran un contexto de confianza para generar negocios entre todos y echarnos la mano. Está buenísimo, eso nos ha llevado a esta nueva realidad donde hoy todos nos ayudamos unos a los otros. Y ahorita iremos específicamente con cada una de estas tres etapas que hablas, pero me interesó mucho un concepto que dijiste que quizá todavía en el 2062 sea desconocido para algunos, la economía circular. ¿En qué consiste este término, este concepto? Pues mira, es un concepto en el cual utiliza el principio del reciclaje, la reutilización, para que dentro de ya un proceso de productividad, la merma o el residuo, tú la utilices como un insumo para desarrollar algo más y en vez de que se vaya al tiradero, a los diferentes lagos y mares que tenemos contaminando, lo utilizabas para generar una valorización de ese insumo y tener un producto que se pueda volver a usar o reutilizar en algún proceso de producción. Sí, que quizá era una visión muy clásica en el pasado, pues a mí me sobra este vidrio, lo voy a tirar y había a veces este tipo de personas que decían, yo lo agarro y lo convierto en otra cosa. Sí, pepenadores o recicladores, también había grandes plantas recicladoras que una gran empresa decía, estas motos ya no las vendí, las tengo que triturar y alguien más las agarraba y las convertía en algo más. Y les daba un uso diferente que seguía siendo funcional, productivo y rentable y generaba un beneficio a la sociedad. Exacto, y que sin duda, digamos, es un poco o mucho el modelo que necesitamos hoy en el 2062 para no estar generando más basura y más… Y acabando los todavía más escasos recursos que tenemos. Sí, claro, efectivamente. Oye, no sé si te acuerdas, pero allá por el 2020 hubo una pandemia que nos duró bastante. ¿Cómo le hiciste tú para sobrevivir a esto en tus negocios y en la vida misma? ¿Cómo fue tu experiencia por esos años? Fíjate que yo fui de los desafortunados que me tocó dos veces el virus con sus variantes de Omicron y ahora sí que la original y en el tema de salud había como mitos y leyendas desde el uso del CDC y 10.000 merjurjes de jengibre con cebolla y miel y todo lo que las mamás nos daban en ese entonces. Y la verdad yo le usé un poco tanto a la albolaria mexicana ancestral y a la… Le campechané. Le campechané un poco para salir avante porque sí fue una situación en tema de salud complicada para mí, para mi familia. Y en el tema de los negocios, pues tuvimos que ahí ser disruptivos, innovadores y a pesar del contexto, de las restricciones que existían, de la situación económica que también se vivía en ese entonces, pues tuve a bien desarrollar un proyecto en el cual a través de estas tecnologías digitales, con los acercamientos y el uso de los recursos que teníamos a la mano, creamos una plataforma para que las personas desde su casa pudieran emprender, pudieran capacitarse, pudieran formarse y aprovechar ese tiempo en vez de estar viendo series en Netflix y en diferentes plataformas, generar un contenido que desde su casa pudieran generar recursos, ingresos y mitigar un poco ese contexto social, económico y de salud que a todos nos impactó en la medida de las circunstancias y fue la manera en la cual también yo me acerqué mucho a un tema espiritual. Creo que ahí el valorar y el resignificar tu salud, tu tiempo, la familia, estar con tus amigos, el poder disfrutar esos momentos, creo que nos ayudaron, a mí me ayudaron en lo personal, a tener esa introspección de no solamente estar saturado de agenda, de chamba, de proyectos, de trabajo, sino también darnos el tiempo para cultivar afectos, para rescatar eso que en algún momento se había perdido, pero que en esa pandemia nos volvió a conectar de cierta manera. Fue como una época de aprendizaje en casi cualquier sentido, o sea, en cuanto a los sistemas o las estructuras de los negocios, que como dices, ya existía, digamos, el comercio electrónico y algunas pequeñas plataformas, pero eran difíciles de acceder o había poca gente que manejaba eso y se convirtió en una cosa que casi cualquiera debería poder hacer, ¿no? Ajá, y tendría que ser siempre parte de eso. Y la gente dejó de ir a las oficinas, por ejemplo, ¿no? Eso también cambió el modelo de los negocios en general. Dejaron de rentar estos grandes edificios donde tenían miles de personas sentadas en cubículos que parecían rastro de vaca, ya nada más llegaban y los ordeñaban, en el buen sentido. Y cambió toda esta dinámica social, cultural, empresarial, o sea, ya no eran las típicas empresas, monstruos, dinosaurios con infraestructuras impresionantes. Entonces, desde tu casa poder crear un modelo de negocio súper rentable, muy monetizable y eso permitió a que todos aquellos godines, que en ese momento se les llamaba, generaran este tema de ideas disruptivas, proyectos que pudieran emprender y generarles un ingreso diferente. Oye, ahora vayamos a eso que me platicabas, que se organizó, digamos, más o menos en esos años. Entonces, estas tres partes que me decías, ¿no? El Shark Academy, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata este Shark Academy? El proyecto empezó siendo Marketank, que era la primera tienda showroom de los productos que habían salido en Shark Tank y además lo abrimos a emprendedores mexicanos chingones y de Latinoamérica para tener un punto de exhibición y que convergieran ahí esos modelos de negocio, esos productos y lo teníamos ubicado frente al World Trade Center de la Ciudad de México, una muy buena sola, muy estratégica y por la infraestructura del inmueble desarrollamos diferentes líneas de negocio. La primera fue Shark Academy, que fue esta academia de contenidos en temas de negocios, inversiones y desarrollo personal y a través de cursos, talleres, conferencias, webinars, masterclass, creamos contenidos para que la gente se conectara y pudiera tener esa democratización de información a través de estos expertos. Después fue Tiburoncín Ulala, que es nuestra plataforma de emprendimiento infantil, donde niños de 6 a 15 años se formaban con habilidades y competencias empresariales, pero con este enfoque holístico que estaba de moda del mindfulness, de enseñarles yoga, de enseñarles a meditar y que desde etapa temprana les sembraron una semillita para que crearan en un futuro una mejor generación. Oye, en ese caso, en el de los niños, para ir un poco más allá, ¿cómo se aborda, digamos, a un niño para llevarlo, digamos, en este caso, por un camino empresarial? Que al final de cuentas es un camino creativo, digamos, es como el desarrollo de una idea que probablemente se convierte en un negocio o probablemente se convierte en una habilidad social o se convierte en una habilidad intelectual o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo se aborda, digamos, a un niño para llevarlo por ese camino? Pues mira, nos juntamos con pedagogos, con psicólogos y bajamos todo ese lenguaje técnico que existía ya en el emprendimiento, del canvas, mapas de empatía, modelos de negocios, prototipado rápido, bajarlo a un lenguaje y actividades lúdicas, divertidas, para que el niño, más allá de convertirlo en un magnate y un empresario, era simplemente desarrollarle esas habilidades y competencias para que en su mismo proceso de formación, en un futuro, su misma convicción, ya con estas herramientas, con estos elementos, con conceptos diferentes, él pudiera tomar una decisión de decir, si quieres emprender en algo deportivo, social, político, empresarial, por lo menos ya iba a tener otras habilidades y otras competencias que le ayudaran a tomar una mejor decisión, más consciente y sobre todo como un cúmulo de herramientas y una red de contención que le iba a permitir que, sea en lo que sea que iba a emprender, tuviera un equipo, un contexto y un ecosistema propicio para su desarrollo personal. Que al mismo tiempo, digamos, es crear ya estos vínculos con otras personas que tienen esas mismas herramientas, ¿no? Es correcto. Que te van a llevar más lejos. ¿Y cuál es la tercera de estas? La tercera es el Club de Tiburones, que era una red de negocios. Que es como el Club de Leones, nomás que este ya es de tiburones, pero en el agua. Era como BNI, Rotario, Club de Leones. ¿Cómo se llaman los búfalos mojados a los que iba Pedro Picapiedra a jugar? Ándale, haz de cuenta como ese, que se juntaban acá a cotorrear, pero con tres diferencias. Aquí había un tema de compartir. O sea, tú tienes un capital social, una red de aliados que pueden ser tus amigos, tus familiares, tus amigos de la peda que te han costado. Y yo también tengo los míos. Y aquí era como de, oye, pues yo no tengo lo que tú tienes y viceversa. Muchas veces tenemos contactos que tal vez nosotros no estamos capitalizando o monetizando, pero ese contacto le puede servir a otro más. Y entonces se trataba de compartir en un contexto de confianza bajo un sistema digital estos vínculos y estos contactos para que tú platicaras a qué te dedicas, cuál es tu negocio, pero además decir, mira, conozco a esta persona y que probablemente a mí me pueda servir y si tú me la presentabas y yo generaba un negocio, yo te compartía una comisión de ese negocio por sistema, con transparencia, con una rendición de cuentas, con el objetivo de que hagamos negocios donde todos ganemos. Ese es el Club de Tiburones y también desarrollamos Ocean Invest Capital, que es una plataforma donde captábamos capital o captamos capital para maximizar galancias, apalancándonos de todo este nuevo, concepto del blockchain, del metaverso, de los NFT, de las criptomonedas y a través de un broker de Canadá que tiene toda la plataforma y la estructura regulada y muy bien estructurada, generábamos un apalancamiento financiero para generar rendimientos y que los ahorros de las personas, los empresarios, inversionistas, generáramos un rendimiento por encima de lo que estaba en el mercado regulado y era un sentido también de apoyar, apalancarnos de estas plataformas digitales. Y todo esto lo tenemos en una plataforma de web app para que tú a través de la palma de tu mano en tu celular tengas acceso a todo este ecosistema en la palma de tu mano y generamos una línea de descuentos corporativos en la cual tú le dabas clic en descuentos corporativos y te podías meter en Cinepolis, en Microsoft, en Xbox, Netflix, Spotify y diferentes empresas que en ese entonces nos brindaban y todavía algunas siguen existiendo servicios de calidad y de entretenimiento con un descuento de casi el 50% de descuento por pertenecer a esta comunidad emprendedora. Eso sigue existiendo, ¿cómo se llama esa app? Ese se llama Michin App, porque Michin significa tiburón en náhuatl. Entonces era para decirte Michingón. Miching González. Así es como nos llamábamos Michingones, porque son tiburones que van para adelante. Muy bien, oye, si tuvieras que describir cómo la diferencia entre las aspiraciones de Luis Gerardo del 2022 con Luis Gerardo del presente, del 2062, ¿qué diferencias hay? ¿Cómo te ves hoy que no pensabas en ese entonces? Pues fíjate que la tecnología ha avanzado y las arrugas me han disminuido. Eso sí, la creogenización. Me sigo conservando bien, pero creo que en un tema de sabiduría, de visión, de un pensamiento más sistémico y más integral, sí he logrado por lo menos tener una mayor madurez con decisiones más ecuánimes, más sensatas y sobre todo siempre viendo al bien común, al que cada proyecto, cada emprendimiento que estoy ahora desarrollando siempre trae en el centro al humano, al impacto positivo, al cuidar el medio ambiente. Y creo que eso antes Luis Gerardo tal vez estaba centrando solamente en esta parte de generación de riqueza y dejaba de un lado el factor humano. Y creo que ahora ya traigo un pensamiento más holístico, con una espiritualidad y una conciencia, considero que espero ya seguir ya no reencarnando y poderme elevar y a ver si ya generamos otra humanidad. Oye, que ya no es que exista, digamos, un puente entre estas dos cosas, sino tienen que ser parte de lo mismo. Así tiene que funcionar cualquiera de los dos lados, ¿no? O sea, no solamente es puro negocio o pura espiritualidad, sino es el humano en el centro, como lo decías, ¿no? Creo que eso es lo más importante que hemos descubierto a través de estos años. Es correcto. Oye. Y con todas las tecnologías shaulines que siempre siguen saliendo. Ya sabes hacer la de Juan Chancaín, de que lo duermes cuando le aprieta el día. Ya, la de la técnica de los dos dedos. De toda la vida, ¿verdad? La de los dos dedos sí se existe desde antes. Oye, ya manera de anécdota para bajarnos un poco del avión. ¿Cómo fue tu experiencia en Chartanca? Así, tu anécdota de cómo entraste, cómo saliste, cómo te trató el gordo Bremer y todos los demás. Que sabemos que siempre le gusta invitar a carnitas asadas. Pues mira, a mí, mi experiencia, yo estuve en la temporada 3, episodio 6. En ese momento tenía un equipo de investigadores para detectar proyectos innovadores o disruptivos. Y el proyecto en el que yo, con el que fui a concursar, se llama Practivite, que son charolas de comida esterilizada que te duran un año de caducidad sin la necesidad de que tengan conservadores, sin que estén refrigerados, conservando 100% la naturaleza del insumo y que tú la puedas consumir, ya sean dos minutos en microondas o a fuego lento en la estufa. Tú podrías llevar un chicharrón en salsa verde, un picadillo, una tinga, un bistec a la mexicana, tu maleta, bajo la cama, en la oficina. Y eso te permitía llevar la gastronomía mexicana a cualquier parte del mundo o a cualquier estado. Y también en situaciones de emergencia sería muy funcional, ¿no? En situaciones de emergencia. A mí me tocó apoyar en el sismo del 2017 para todos los brigadistas de Lerum, de los Topos, de los Boy Scouts que estaban ahí. Yo doné charolas de comida para que la gente que estaba ahí, hasta las horas de la noche, pudieran comer. Y fue un proyecto que, gracias a la tecnología, logramos apoyar en ese momento de solidaridad como mexicanos. Pero estando ahí en Shark Tank, algo que nadie sabe es de que mi papá me acompañó. Eso no sale ahí porque él estaba tras bambalinas. Y yo me peleaba mucho con mi papá. Teníamos esa parte como de choque, de egos y de ideas confrontativas. Y ese día él me prestó su gabardina de chef. Yo no soy chef, pero... ¿Cómo se llaman? Sí, la gabardina de chef. Y no soy ingeniera industrial, pero me la prestó. Y yo lo usé con mucho amor, con mucho cariño y con todo ese sentido místico, de saber a ver qué tal nos va con la suerte del papá. Y cuando estaban ahí, yo terminé mi pitch. Que de hecho, hice lo que me dijeron la producción que no hiciera, pero yo estaba muy confiado de lo que quería hacer y me atrevía a hacerlo. Inmediatamente que yo hice mi pitch, pensé que me iba a pasar lo del pasado, que el pasado fue un chavo que lo destruyó. Le trae como un charalito y los tiburones lo destazaron. Salió hasta llorando el pobre. Y yo dije, pues ya me alborotó acá el gallinero. Y cuando yo fui, pues agoté mi pitch. E inmediatamente Rodrigo Herrera me avienta una oferta. Y entonces cuando escucho yo la oferta, dije, pues ya chingué. Y de repente, Luis Harvey, después Marcus, Pati Hermendariz, Carlos Bremer, los cinco estaban interesados en meterle. De hecho, estaban ahí como peleando entre ellos. Y al final, Bremer dice, 10 segundos y no, me voy. Y ya hasta los demás le contaron, 10, 9, 8, 7, 6, ya, vete. Y al final, pues fue muy chistoso porque yo hice una llamada a mí mismo para ver con qué opción voy a hablar aquí. Voy a hablar aquí, espérenme tantito. Y acomodé como las ideas y ya decidí quedarme con Rodrigo Herrera, Luis Harvey y Pati Hermendariz. Pero ya en el due diligence al final, fue con Rodrigo Herrera cuando más tuve empatía, más conexión con su equipo. Luis Harvey, desafortunadamente, creo que ahí tuvo complicaciones con el fondo de Nexus y se fue a Estados Unidos. Y ya no se tuvo un seguimiento muy puntual. Pero lo que sucedió ahí, después de haber, ya te das el abrazo y todo, a mi papá le dijeron, su hijo se fue bien. Entonces, baja las escaderas mi papá y nos fundimos en un abrazo. O sea, él es satisfecho y como con ese sentido de orgullo de que su hijo estaba triunfando. Y nos damos un abrazo de esos como muy conciliadores que generan esa conexión entre padre e hijo. Y a partir de ese momento, mi experiencia con mi papá ya fue más de apoyo, de soporte, de confiar, porque era el primero que en mi familia emprendía. Todo era el algodines, la chamba. Yo era el primero que estaba haciendo esa parte disruptiva en mi familia y tuve esa contención de mi papá. Y hasta la fecha me sigue mandando ahí videos desde la tumba con esta nueva tecnología que si lo ubicas ya se puede con los hologramas. Y sigo ahí de repente escuchando sus consejos que hasta la fecha me siguen guiando en este buen camino del emprendimiento. Qué chido. Oye, sabemos que incluso hay rumores de que Shark Tank es puro choro y tal. Y que en este mundo del emprendimiento hay mucha gente que en realidad está ahí como tratando de pescar a los pescaditos y que hasta se convierten en estafadores o en engaños. ¿Qué opinas de esos personajes? Tú que ahora estás también juntando a otros emprendedores y cómo generar esa confianza para que sea un mundo buena onda para todos, como decías, ¿no? Pues hay de todo, mira. Tanto hubo de los que el mismo emprendedor falseó su información y por ende creo que los tiburones tienen todo el derecho de decir así no voy, así que estoy fuera. Y hay otros, los que tengo amigos ahí en Marquetán, de las marcas que siguen existentes, donde les han metido lana, donde están ahí apoyándolos todavía con seguimientos, con vínculos. Y hay de todo en la vía del señor, tanto las experiencias que les fue bien, tanto de los que no les invirtieron, tanto los que les prometieron, pero ya no. O sea, hay que decirlo, es cierto. Pero creo que también depende mucho de tú como emprendedor cómo te muevas. Al final de cuentas, si dependes de estos cuatro o de lana, pues creo que entonces dónde queda tú como emprendedor, dónde queda tu modelo, dónde queda tu equipo. Y también a los que les fue bien, les invirtieron. A la fecha yo sigo en plática con ellos. Y les sigue yendo bien, algunos con bemoles, como todo. Pero mi punto de vista es de que si te metes en el tema del emprendimiento y no estás dispuesto a pagar los precios para vivir unos años como muchos no lo harían y después vivir como muchos no podrían, creo que no estás entendiendo el por qué está uno en este camino. Y también hay otros que se dedicaban simplemente a meterse a ese tipo de contextos nomás para jalar lana. Y hacían proyectos innovadores para levantar capital, levantar recursos, pero realmente ya no aterrizaban en algo tangible y usual. Simplemente era esta parte de narrativa, de captar capital, pero nunca lo llevaste a la realidad. Y creo que eso contaminó mucho el ecosistema de emprendimiento. Y a los que sí estaban rifándose como el santo, a los que sí le estaban dando candela, pues en cierto modo se generó un desprestigio del startupismo y del emprendimiento. Exacto. Oye, a ver, vamos, te voy a decir algunas palabras y tú me vas a decir nada más qué significan en este camino del emprendimiento para ti desde ese entonces hasta ahora o qué significan en tu vida, ¿no? Politécnico. Honor. Coparmex. Visión. Shark Tank. Emprendimiento. Gurú. Guía. Redes sociales. Comunicación. Y emprendimiento. Estilo de vida. Muy bien. Luis Gerardo, tú y yo sabemos que allá por los 20, como les decimos, pues la generación de combustibles y el uso de combustibles era un problema, ¿no? Y tú desde entonces vienes con una iniciativa que realmente es muy interesante. Cuéntanos sobre ella. Sí, pues mira, nosotros en esos años tuvimos a bien investigar diferentes tecnologías y logramos como mexicanos, como tecnólogos mexicanos, tener una planta de generación de diésel a base de reciclaje de plástico, de llantas, de aceites y de colas de destilación. Que además, digamos, eran desechos que no se utilizaban para nada más. Eran desechos de diferentes procesos productivos y que en vez de que se vayan a un tema de contaminación o de centros sanitarios, nosotros acopiamos ese insumo y a través de nuestra tecnología de pirólisis inversa, logramos tener un diésel de mejor calidad que el de Pemex y a un costo mucho más económico para generar un impacto en esta industria logística, que eran los fleteros de transporte de carga, transporte de personal y que a la fecha tenemos muy buenos resultados generando una huella de carbono para seguir creando contextos y condiciones en proyectos que vayan alineados a cuidar el medio ambiente. Sí, pero digo, está increíble porque, digamos, ayuda a la ecología o a la sustentabilidad en dos sentidos. Una, en la generación que ya es contaminante de por sí y en la utilización del combustible que sigue siendo contaminante, que era un círculo vicioso horrible. Y que a la fecha, pues ya de esos productos, desechos y residuos, que antes simplemente eran desperdiciones y era una saturación de espacios de contaminación y ahora nosotros ya con este proceso tecnológico hemos logrado crear este combustible de mejor calidad para que en vez de que se siga consumiendo este recurso tan dichoso y generador de riqueza que es el petróleo, crear con sus subproductos un combustible de mejor calidad para este tipo de industrias. Pues ya escuchó, gente del 2022, de verdad, cámbiese, cámbiese de combustible y utilice ese diésel. Luis Gerardo, sabemos que han sucedido cosas a través de estos 40 años y nos gustaría que nos hablaras sobre el liderazgo, es decir, estas personas que pueden encaminar la humanidad hacia un futuro distinto, ¿cuál sería, digamos, el secreto o el camino que se tiene que recorrer para tener un futuro que valga la pena? Pues fíjate que viendo en retrospectiva, en esos años nos hablaban de un liderazgo de influencia, de seguidores y de, en cierto modo, revolucionario, pero te soy honesto, ahorita en este 2062 me doy cuenta de que tendríamos que cambiar la percepción y resignificar el concepto de liderazgo. Creo que es inculcar un liderazgo más autogestivo, que tú sepas qué es lo que se tiene que hacer y que tengas la voluntad de hacerlo, sin la necesidad de tener un líder moral o un látigo que esté detrás de ti, polarizando y hasta dividiendo y segregando a tu sociedad, pero para que eso suceda tiene que haber un tema de autoconocimiento, de un trabajo introspectivo en donde aprendas a mostrarte con vulnerabilidad, donde más allá de demostrar aprendas a mostrarte con la autenticidad de decir, este soy yo, tengo una gran capacidad de aportar y generar un valor y entonces, parado desde el amor, parado desde la compasión, desde entender que tú tienes lo que yo no tengo y viceversa y que juntos podemos crear un contexto diferente. Ese liderazgo, ese tipo de estilo de liderazgos en el ámbito político, social, deportivo, académico y empresarial es lo que nos va a ayudar a construir políticas públicas, condiciones y contextos para tener un mejor país, una mejor humanidad y que por primera vez ahora sí nos despreocupemos de temas de desigualdad, de temas de pobreza, de temas en donde en esos años se hablaban y eran la moda y actualmente estamos preocupándonos por un tema de calidad de vida, por un tema disruptivo de entender cómo la humanidad empezó a generar y a tejer esa cohesión social y ahora ya nos vemos como iguales y pudimos trascender todas esas problemáticas sociales que nos atañen. Mi querido Luis Gerardo, pues en este podcast, como sabes, pues ya tenemos esta tecnología específica que nos sirve para mandar un mensaje hacia el 2022, el pasado, hace 40 años y nos gustaría que compartieras algún mensaje que le quieras dar. Tenemos solamente tres minutos, es lo que dura nuestra tecnología, no la hemos terminado de desarrollar, ya estamos viendo con el Politécnico que nos ayuden, pero son tres minutos, no tenemos un cronómetro porque sabes qué, pues ya viene en nuestro sistema específico nervioso. Yo tengo aquí un botón en la oreja y empezaré a correr el tiempo y entonces tú aquí directamente al público de allá del pasado le vas a dar ese mensaje de tres minutos. Adelante. Bueno, pues más allá de un mensaje del presente, pasado o futuro, creo que todos somos humanos y venimos a esta tierra con cinco sentidos, pero creo que había que aprender a vivir con algunos otros sentidos más. Sentido común, que es esa lógica básica que te permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Sentido de oportunidad, que aprendas a identificar las oportunidades si es necesario provocarlas, pero sobre todo que estés preparado para tomarlas. Y tercero, sentido del humor, que pase lo que pase en tu vida, sea bueno o sea malo, siempre le des una sonrisa a la vida. Y le agregaría un cuarto, que es el sentido de responsabilidad, que es esta habilidad de responderle a tu vida, a tu familia, a la sociedad y que probablemente, tal vez y solo tal vez, si aprendemos a vivir con estos sentidos, le demos un mejor sentido a nuestra vida y a nuestra humanidad. ¡Qué bárbaro! Ni Odín Dupeirón lo pudo haber dicho mejor, Luis Gerardo. Bueno, pues llegamos al final de esta emisión del podcast del futuro. Querido Luis Gerardo y querida audiencia de, ya no son pantallas, pero pues la audiencia que nos ve ya dentro de su propio cuerpo, ya traen ahí su transmisor. Luis Gerardo, sabemos que pues ya no hay tráfico ni nada, pero ¿cuál es el medio de transporte que elegiste para irte de aquí a tu casa? Fíjate que adquirí el teletransporte 2.0, entonces ya en momento que me des las gracias, me digas que ya está, tengo que ir a una reunión aquí cerca, pero... Todavía con José Medina Mora, todavía sigue el de presidente, todavía sigue. Pepe Medina y todo el séquito del consejo coordinador empresarial. Muy bien, pues muchas gracias, Luis Gerardo. Nos vemos. A los órdenes, mi jefe. Bueno, querida teleaudiencia, esta fue la entrevista con Luis Gerardo y usted recuerde siempre, el chilaquil debe ser durito. Soy Miguel Burra, nos vemos la próxima.